Yo estoy muy feliz de portar el nombre de Nicaragua y de representarlos a todos ustedes. Hazel García es la nueva reina de belleza que representará a Nicaragua en el concurso Miss Universo 2024 a realizarse en México en noviembre. García fue designada como Miss Nicaragua 2024 por la franquicia Miss Universo, ante la imposibilidad de realizarse el concurso en Nicaragua. Hemos pasado trabajando, hemos pasado con las clases, el gimnasio, la preparación, ustedes saben que queda poco tiempo. En diciembre del año pasado, el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó la franquicia y expulsó del país a sus representantes tras el triunfo de Cheney Palacios como Miss Universo 2023. Por las causas sociopolíticas que en este momento experimenta Nicaragua, desafortunadamente estábamos en el limbo. Y es por esa razón que directamente Miss Universo, la organización, escogió a esta jovencita de 29 años de edad originaria de Santo Tomás Chontales. Hazel, de 29 años, concursó en el certamen Miss Nicaragua durante los años 2020 y 2021. Actualmente vive fuera del país. Sobre su elección como nueva representante de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega no se ha referido. Entre tanto, la nicaragüense Cheney Palacios Miss Universo 2023 terminará su reinado en noviembre sin la posibilidad de regresar a su natal Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.